Antes de empezar con este vídeo me gustaría dar una aclaración Una pregunta que quiero hacer para ustedes ¿Os gustaría que subiese otro tipo de contenido? Apartando lo que debe siendo de ejemplo que sea de coches Sino que sean otros juegos, por ejemplo, Counter, Team Fortress Decídmelo por los comentarios, ¿qué juego queréis que juegue o esas cosas? Tengo millones de juegos por jugar y si queréis que suba otro tipo de contenido Pues eso, decidmelo por los comentarios Sin nada más, podemos empezar con esta review del Lamborghini Gallardo RP570 SuperLeguera ¡Disfrutad! Muy buenas chicos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a traer la primera review del canal De uno de mis coches favoritos de la zona de Europa Y ese es el Lamborghini Gallardo RP570 SuperLeguera Así que sin más comentarios sobre lo que acabo de decir Vamos a empezar con la primera review del canal Antes de nada, el juego al que voy a representar a este coche Será en el Need for Speed Hot Pushweight 2010 Sé que no es el mejor juego para hacer reviews Pero lo suficientemente bonito como para apreciar a este grandioso coche Presentando en el Salón de Ginebra Presento en review Que ya lo he dicho antes El RP570 SuperLeguera Este modelo Gallardo Hay varias evoluciones en este modelo Como el Lamborghini Gallardo RP564 El Lamborghini Gallardo RP564 Spider Que es el desacapotable El Lamborghini Gallardo 554 Valentino Balboni Y el que estamos haciendo en la review El Lamborghini Gallardo RP570 SuperLeguera Como su nombre indica El Lamborghini Gallardo RP574 SuperLeguera No hay que dar mucha explicación de su nombre Se refiere a sus 570 caballos con un motor V10 5.2 Capaz de llegar a 8000 revoluciones por minuto Con una tracción a 4 ruedas Y con una transmisión de 6 marchas Hecho así Un gran toro en las carreteras Este Gallardo por toda la potencia que lleva dentro Llega a 0 a 100 en unos 3.4 segundos Y de 0 a 200 kilómetros por hora Poco más de 10 segundos Su velocidad máxima es de 325 kilómetros por hora Consumiendo unos 13.5 litros a 100 kilómetros Impresionante, ¿no? Y ese sonido tan caractístico de Lamborghini Solo escuché el arranque de este Lamborghini Gallardo Como no tener este coche en nuestros sueños Para mí El mejor Gallardo que ha asistido Por su diseño minimalista Con esos 1569 kilogramos que pesa Es sumamente precioso este coche Y si diferenciamos el primer Gallardo Que ha salido de los Gallardo Es que hay diferencias con una gran mejoría entre peso Potencia Y diseño Mientras tanto podéis aprovechar Ver esta pequeña parte que estoy corriendo con ese Lamborghini En un Hot Puskuit En la nieve ¿Qué os ha parecido este mini review? ¿Os ha gustado? ¿Creéis que tengo un error? Pues bien Si os ha gustado Podéis dejar vuestro like Y ponerme un comentario Para así saber que os gustan las reviews de coches Y así yo Seguir haciendo este tipo de contenido ¿Qué follos debo mejorar? Como es mi primera review Es obvio que tendré errores No saldrá toda la primera Así que en los comentarios me gustaría Para la gente pues Que no le agrada como explico O el material que yo he escogido Que me pongáis vuestra crítica constructiva En los comentarios Para así darme vuestra cuenta De esos follos Y así mejorar mis reviews Nada más Soy Foxo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!